Podcast Verdad Poética, un podcast de la Comisión de la Verdad y las organizaciones culturales del proyecto Verdad Poética. La Comisión de la Verdad De cómo se ve, de cómo la ven, de todos los días escucharon, uy, qué estará haciendo esa niñita en la calle, aquí o allá, o en donde quiera estar. Está mal. Si está ahí, entonces de seguro es una puta. O si está en otro lado, entonces de seguro está detrás de algún malandro. O pilas con esa ropa, usted no tiene que salir así. Usted no tiene ni qué salir. Quédese mejor limpiando. Haga mejor esto. Haga mejor aquello. Usted se tiene que ver así. Usted tiene que pensar así. Cuando ella podía salir, le decían, uy, Mirela, ya ni madre puede ser. Ya se tiró la vida. Ya mejor dicho, no es nada. Y pues no, así no se puede. Nacemos y crecemos, digamos como que con muchos estereotipos ya dados y preconcebidos, cierto, con roles que ya nos van imponiendo como una forma de ser, de hacer y de crecer, incluso de relacionarnos con el mundo por el mismo hecho de ser mujeres, cierto. Y cuando vamos creciendo, pues digamos que estos roles se van profundizando más, pero además los vamos sintiendo más, digamos como con mayor violencia sobre nuestros cuerpos. Yo les quiero como compartir algo que escribí hace poco para un espacio que tuvimos en Roleo Venga Parchemos, que nosotras hacemos cerveciadas o cafeciadas literarias o aquelarres literarios cuando es solo con mujeres. Y son espacios como para conversar entre nosotras sobre lo que nos compete a nosotros. Soñé que soñaba, dijo Cris Suasa. Soñé ser actriz, vivir en, de y para las tablas. Y me encontré con mi amiga la cuentera que cuenta el cuento del estereotipo que recae sobre su cuerpo. Del mensaje acosador de los hombres que hacen de público y sus neuronas no les alcanza para escuchar lo que ella tiene que decir y quitarle la mirada de su culo y de sus tetas. Soñé ser parte de un teatro, con la promesa de la similitud que me encontró en mí ese gran director con la actriz Betty Davis. Y me encontré con mujeres jóvenes que iban tras ese mismo sueño y estaban siendo calladas. Soñé ser payasa, activista y revolucionaria. Y me encontré con el macho y su línea colchón. Soñé pertenecer a un gremio circense que se suponía sensible y ser un entorno seguro. Y me encontré con mis amigas reunidas hablando del cirquero que emborrachaba o se aprovechaba de que ellas estaban borrachas para violarlas. Soñé con construir un espacio social y cultural para construir un mundo nuevo para hombres y mujeres. Y me encontré la historia oculta de mis compañeras. De la vez que ese acorraló a una de ellas para besarla a la fuerza. Después de haberla acosado durante quién sabe cuánto tiempo. Y un silencio prolongado para proteger a otra compañera. Porque quizás si se sabe algo, ella se alejará. Y finalmente, todas resultamos protegiendo al abusador. Soñé con construir un barrio nuevo y una propuesta de país con un compañero que me acercó al arte callejero, que se suponía aliado. Y hoy me han llegado múltiples rumores de varias mujeres que han sido acosadas por este aliado. Soñé con tener amigas, aliadas activistas que me acompañaran en el proceso de transforma, acción, de repensar, de resoñar lo soñado. Y entonces el feminismo me cagó la vida, como diría la arepachora. Ningún espacio soñado volvió a ser igual y me empeciné en transformarlos. Los cuestionamientos invadieron mis días. Los relacionamientos se me dificultaron, pero otros tantos se me posibilitaron. Conocí amigas, conocí un movimiento mundial, nacional y local que sueña un mundo justo para nosotras. Una vida libre de violencias, relaciones sanas y horizontales. Conocí el feminismo. Soñé la sororidad y me empeciné en construirla. Conocí mujeres con quienes resoñarme el parche, el barrio y el mundo. Me invitaron a soñar a las mujeres parchando con y en los territorios. Y hoy lo sigo soñando. Conocí mujeres fuertes y determinadas que hoy dicen, Hashtag, no me callo. Y gracias a ellas, muchas tantas artistas de Medellín y de otras ciudades no se callan. No se callan la violencia machista y misógina que habita y ha habitado las tablas de los teatros. Conocí mujeres payasas que hacen del arte, de la risa y las emociones, una ruta para la sonación y el autorreconocimiento. Conocí mujeres payasas que bailan en las plazas públicas mientras repiten, Dile a ese man que si te quiere vaya bajando la mano. Conocí mujeres que han encontrado en el circo social una ruta para cuestionar y transformar los roles de género. Conocí mujeres artistas callejeras que aman el faro, que les duele el semáforo y se resisten a renunciar a él pese a los múltiples acosadores que enfrentan cada día. Soñé un mundo posible y hoy parece posible. Cualquiera que puede compartir con nosotros. Con jóvenes mujeres privadas de la libertad se da cuenta fácil que son seres transparentes y demasiado valientes, que se muestran tal y como son, que no buscan esconderse, que abren sus brazos con afecto, con mucho afecto y con un sentido de hogar, de parcería y de cuidado. Ellas no ocultan nada, ni lo que no les gusta, ni lo que las identifica, ni mucho menos lo que les está doliendo, lo que están sintiendo. La persona que se sienta a su lado siente lo que ellas sienten y esas somos las mujeres, seres demasiado fuertes y honestos, capaces de cuidar con tal convicción que son incapaces de abandonar o de dejarse caer. Bueno, en la privación de la libertad, por ejemplo, las cárceles casi siempre están pensadas en masculino, ¿sí? El sistema penitenciario, el sistema carcelario, la infraestructura carcelaria, están pensadas casi siempre en lo masculino, en el hombre. Y ese es un primer reto al que se enfrentan las mujeres cuando llegan a escenarios de privación de la libertad. La pérdida de la dignidad humana, bueno, es compartida a hombres y mujeres, pero las mujeres, por ejemplo, cuando tratamos de ejercer liderazgos dentro de la reclusión, por ejemplo, nos vemos casi siempre expuestas al dilema de si tenemos hijas o hijos, a que si usted sigue liderando un proceso dentro de la cárcel, entonces le vamos a quitar a su hijo y se lo vamos a enviar al bienestar familiar, ¿sí? Por lo general los hombres no viven eso, ¿sí? Pero hay muchísimos otros escenarios que son diferentes y son más lacerantes para las mujeres. Un 40% de las mujeres, de la fuerza en armas, en las FARC, fuimos mujeres. Y eso es muy diciente en un país, ¿no? Eso quiere decir que las mujeres también hemos estado en esos escenarios, en esos escenarios de lucha. Un blindis por los que ya no están, los que no volverán allá, nos veremos más tarde. Un blindis por los que ya no están, los que no volverán allá, nos veremos más tarde. Son escenarios espantanosos. Cuando una mujer ejerce liderazgo o participa en espacios de poder, si habla duro es porque es brava o está regañando, pero si habla suave es porque es débil o frágil y de ahí en adelante. Cualquier acción que medio haga uno ya es controversial, ya genera ruidos. Pero ya nos damos cuenta que eso está cambiando y que tiene que seguir cambiando. Y para que eso pase, deben seguir existiendo estos espacios en donde podamos participar y ser escuchadas. Las mujeres somos muy fuertes y que las mujeres podemos, a partir de hechos dolorosos, construir escenarios, escenarios de convivencia, escenarios de reconciliación, escenarios de cambio de vida, de escenarios de seguir continuando por lo justo. Creo que las mujeres somos muy resistentes y casi siempre lideramos muchos procesos. Entonces, seguir fortaleciendo ese liderazgo de las mujeres ayuda también a construir un país más incluyente y un país que poco a poco vaya haciendo un tránsito a escenarios pacíficos, a escenarios armoniosos, a escenarios incluyentes. Pues nada, que luchemos por todo aquello que queremos, que nunca nos rindamos sin importar las dificultades y los tropiezos, que nada, que los errores se aprenden. Y pues, saludos a todos, gracias por escucharnos y nada, siempre con una sonrisa a pesar de tantas cosas. Que muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros y también que muchas gracias por escucharnos y un gran saludo desde acá de Manizales y decirle que los queremos mucho y que esperemos que en otra oportunidad podamos compartir y que no olviden de nosotras nunca. Que por favor piensen antes de actuar, que sean felices y que luchen por sus sueños y que brillen con luz propia, que no se dejen opacar por nada ni nadie. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por ver el video.